Bienvenidos a un nuevo bloque de este resumen semanal de noticias. En este bloque queríamos desarrollar cuál es la situación de las personas con discapacidad en nuestra provincia. Bueno, teniendo en cuenta que desde la asunción del nuevo gobierno a nivel nacional, el gobierno de Miley, las personas con discapacidad han sufrido de diferentes recortes y queríamos conocer entonces cuál es la situación. Para eso estamos en comunicación con Mónica Bascuñán. Ella es coordinadora del Observatorio de Discapacidad de la provincia de Mendoza. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen mediodía. Buen mediodía. Bueno, queríamos entonces hablar con vos justamente para conocer cuál es la situación de las personas con discapacidad y qué está pasando también en particular con las pensiones de discapacidad. ¿Qué información tenemos aquí en la provincia? Bueno, nosotros hemos recibido a través de las redes sociales algunas consultas sobre la quita de pensiones. Algunas personas con certificado único de discapacidad en Mendoza han sido víctimas o han sufrido la quita de este beneficio. La Defensoría de las Personas con Discapacidad ha lanzado un comunicado formando que si se les ha suspendido o quitado el beneficio se acerquen y denuncien. Esto que sucede con la quita de pensiones tal vez tiene que ver con que el gobierno anterior, el gobierno de Alberto, inicia una investigación para saber qué sucedía con el estado de las pensiones, que es algo muy importante porque se debe regular, ¿no? Entendamos que hay muchas personas que tienen pensiones y ellas las personas con discapacidad. Esto que están haciendo ahora a través de esta investigación es hacer más o menos lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri. Quitar pensiones sin tomarse el trabajo de revisar cada expediente, de ver cuál es la situación de esa pensión, de notificar a las personas si existe alguna irregularidad, ¿no? Yo estoy diciendo a las personas que tienen certificado único de discapacidad e informarles de la situación hasta contactarlas porque lo que sucede es que se enteran de que se les ha suspendido el beneficio cuando van al cajero a cobrar o cuando lo van a hacer por caja. Eso no deja de ser una forma violenta, ¿no? Entonces, allí se enteran que tenían que renovarla o que les citaron, supuestamente, y no se enteraron, ¿no? Entonces, es importante que alertemos que estos gobiernos, así como el de Milley, como el de Macri, sacan, quitan beneficios a las personas con discapacidad. Entonces, es muy importante la información y que nosotros, lo que estamos diciendo a las personas es que si tenés una pensión, te acerques a ANSES, consultes si hay que renovarla, consultes si te han notificado por algo, ¿no? Como anticipando esta cuestión de no llegar al cajero. Los bebés, los pañales. No, porque primero que es una forma violenta, como decíamos, y segundo que, bueno, hay personas con discapacidad, que este es el único ingreso económico que tienen y cuentan con él para comprar medicamentos, para comprar, bueno, elementos de necesidad personal, un montón de cosas, ¿no? Y además, que las pensiones tienen la cobertura de salud del programa federal Incluir Salud, que es el que te otorga desde sillas de ruedas, un tratamiento de alta complejidad, audífonos, órtesis, prótesis, ¿no? Que eso es lo más terrible, ¿no? De perder esta cobertura médica que es tan importante para las personas con discapacidad. Mónica, ¿y las personas con discapacidad en el gobierno nacional tienen cupo para poder garantizar un mínimo de ingresos de personas con discapacidad? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí en la provincia de Mendoza respecto de estas personas que tienen empleo formal en el Estado? Y, bueno, ¿cómo se vive esta vulneración de derechos cuando sabemos que ha habido despidos a nivel nacional? Bueno, con respecto a la provincia, también nos han denunciado a través de las redes sociales que hay personas con discapacidad que han sido desvinculadas también, ¿sí? De forma de un mes para el otro, se han quedado sin su trabajo, esto tiene que ver en la gestión provincial, no nacional. Así que también se les está acompañando y les asesorando. La provincia de Mendoza, los organismos provinciales, no cumplen el cupo del 4% de planta para personas con discapacidad. Cada vez que consultamos a través de la Ley de Información Pública, esta respuesta no es certera, no se da, no se trabaja y no se promueve la inserción laboral de las personas con discapacidad en la provincia de Mendoza. Justamente por eso hay muchas personas que no tienen otra opción que gestionar la pensión, justamente por esto, por la baja posibilidad o oportunidad laboral que tienen las personas con discapacidad. Bueno, en Mendoza el gobernador Cornejo ha presentado un proyecto para modificar diferentes aspectos vinculados al defensor de las personas con discapacidad. ¿Qué está proponiendo y qué implican estas modificaciones en términos de participación? Bueno, es muy importante contar que la provincia es pionera en este organismo, en el organismo, la Defensoría de las Personas con Discapacidad, que es una ley que fue promovida por las personas con discapacidad, las familias y las organizaciones de la sociedad civil de la provincia, y que es un organismo muy importante que hay que cuidar y que defender. Lo que sucedió fue que cuando se llamó para poder hacer la nueva convocatoria en una asamblea legislativa para elegir al nuevo defensor, el gobierno de Alfredo Cornejo no cumplió con el mérito, no cumplió con lo que dice la ley, y la Defensoría siguió quedando de manera irregular con la persona que está a cargo, que es Juan Carlos González Olcina. Esto ya lleva hace mucho tiempo, 10 años, estando ilegítimo en su cargo, pero sobre todo no dando respuestas a la vulneración de derechos de las denuncias y demandas de las personas con discapacidad. Entonces, lo que nos encontramos ahora es que la nueva gestión del gobierno provincial, también a cargo de Alfredo Cornejo, envía un proyecto de ley para modificar la designación del defensor de las personas con discapacidad. Un proyecto que no ha sido consultado ni con las personas con discapacidad organizada, ni las familias, ni las organizaciones de la sociedad civil. Un proyecto autoritario, porque en realidad no consultar al colectivo, intentar de la mejor manera regular lo que sucede en la Defensoría, nos encontramos con este proyecto. Este proyecto no solamente es inconstitucional, sino que no fue trabajado con las y los principales protagonistas, que somos las personas con discapacidad, pero además de todo no se tuvo en cuenta convocar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan y atienden la temática, que es lo que dice actualmente el artículo 33, inciso 3, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el país tiene jerarquía constitucional. Entonces, al no tener en cuenta todo esto, creemos que no es un proyecto que venga a mejorar la situación de la Defensoría, sino a negarle la participación a las personas con discapacidad, a las organizaciones, de poder opinar sobre el nuevo defensor o la nueva defensora, y poder hacer aportes, que es lo que la Convención dice, y el modelo social de la discapacidad. No estamos de acuerdo ni en las formas, ni en los cambios de los artículos que pretende este proyecto que se ha enviado a la legislatura, y nos hemos manifestado también en esto. Bueno, y preguntarte con respecto al cierre de las delegaciones en las provincias del INADI, el Instituto contra la Discriminación, ¿cómo les afecta a las personas con discapacidad? ¿Cierre? Y bueno, también, ¿cómo venían trabajando anteriormente? Bueno, ¿y dónde pueden consultar hoy o hacer algún tipo de reclamo sobre alguna vulneración de derechos las personas con discapacidad? Bueno, la función del INADI ha sido muy importante para el colectivo de las personas con discapacidad. Es justamente allí donde podemos dejar un antecedente de la gran y la constante cotidiana vulneración de derechos que hay para las personas con discapacidad. Entonces, es lamentable el cierre del INADI, sobre todo para el colectivo de discapacidad. Hemos trabajado estos años anteriores mucho codo a codo con el INADI, con la delegación de acá de la provincia de Mendoza, sobre todo yendo a los colegios, que es donde más se discrimina, ¿no? Digamos, en el ámbito educativo, es cuando se les niega a los estudiantes con discapacidad a poder ir a una escuela común, a estar integrados, o elegir el establecimiento educativo al que quieren ir, que es lo que dice la ley, ¿no? Es un derecho. Entonces, hemos trabajado mucho, hemos visitado las escuelas, ha sido muy, muy importante para el colectivo de discapacidad trabajar en conjunto con el INADI. Así que esto nos afecta muchísimo, porque allí es donde se alojan estos datos, ¿no? Que habla puntualmente de la gran discriminación que existe a las personas con discapacidad. Y creemos que lo mismo va a pasar con la Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene muchos despidos, que es el organismo más importante en materia de discapacidad para trabajar las políticas públicas, ¿no? Que han despedido a muchas personas muy importantes, inclusive con personas con discapacidad. También ha sido de una forma violenta, ¿no? Sin previo aviso, dejándoles de un día para otro sin trabajo. Y personas que llevaban mucho tiempo trabajando en la Agencia Nacional, que significa que están capacitados y que tienen perspectiva para atender a las personas con discapacidad. Algo que es muy importante y muy necesario. Entonces, tenemos mucho miedo, no solamente de que saquen las pensiones, sino también de que cierren este organismo, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, que es un organismo muy importante para el colectivo, porque es quien debe asesorar al Estado en materia de políticas para las personas con discapacidad. Y creemos que eso no está sucediendo. Bueno, lo podemos ver con la quita de pensiones, ¿no? Que no se está asesorando al Ejecutivo realmente como corresponde. Bien, bueno, y aquí a nivel provincial, ¿te acordás cuáles son los números y eso? ¿O querés que los diga yo que los tengo acá anotados? ¿Los números para reclamos y denuncias en la defensoría? Bueno, los reclamos que pueden hacer las personas con discapacidad está la defensoría. Es para eso, puntualmente. Es la defensoría de las personas con discapacidad. Allí se les debe atender, se les debe asesorar y acompañar para que puedan hacer el reclamo, dónde hacer el reclamo y que ese reclamo esté bien hecho para que tenga validez. Porque también las denuncias, muchas veces, si no se hacen como corresponde, no son tomadas en serio. Entonces, es allí, ¿no? Que les pasamos el rato de los contactos, que están en la calle Gutiérrez, al 51, en planta baja. Allí está la defensoría de las personas con discapacidad y es allí donde tienen que dirigirse. Buenísimo. Acá tengo los números para que puedan anotar allí en casa. Vamos a ver si ahí están en pantalla también. Pueden escribir al WhatsApp 261-386-2360. No llamadas, solo por mensajito ahí de WhatsApp. O al teléfono fijo 449-3882. Denuncias, entonces, y reclamos en la Defensoría de las Personas con Discapacidad de aquí de la provincia de Mendoza. Bueno, es un placer haber hablado con vos, Mónica. Te agradecemos mucho por este contacto. No, muchas gracias a ustedes. Es reimportante visibilizar esto, tomar recaudos para las personas con discapacidad y las familias. Y también decirles que el WhatsApp justamente es un sistema accesible, donde pueden escribir personas sordas también. Entonces, lo más accesible para denunciar es el WhatsApp. Por eso se los pasamos. Aquellas personas que están, no sé, en Malargue, en general Alvear, creemos que deben hacerlo por allí. Así que está bueno difundirlo y contar todo esto, como te decía, para que se pueda tomar la prevención. Entonces, esto de averiguar si tenés una pensión graciable, una pensión no contributiva, averiguar qué está pasando para que no encontrarte con esto, con esta quita o esta suspensión, este beneficio tan importante para las personas con discapacidad y que además es un derecho. Bueno, buenísimo. Que tal vez presentando un papel se regulariza la situación y las personas pueden volver a acceder a este derecho. Bueno, gracias entonces. Estamos en contacto. Gracias a ustedes. Estábamos en comunicación con Mónica Bascuñán. Ella es coordinadora del Observatorio de Discapacidad de aquí de la provincia de Mendoza. Para ponernos al tanto entonces, de cuál es la situación de las personas con discapacidad aquí en la provincia. Y bueno, también dejamos allí los números de contacto para realizar cualquier tipo de reclamo, denuncia y asesorarse a través de la Defensoría de aquí de Mendoza. Vamos a un corte y enseguida seguimos con más Resumen Giramundo.